¿Qué es la Federación Clerical? Federación Clerical, el tema que hoy tratamos con las maestras Rosario Villalobos Rueda, coordinadora de la Asociación Mujer y maestra Nelly Martínez, integrante de CLADEM. Auditorio, déjeme presentarle. Este domingo hubo una conferencia de prensa luego de la homilía dominical que encabezó el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello. ¿Qué fue lo que dijo este hombre en relación a este grave caso que se presenta hoy en la Iglesia Católica Oaxaqueña? Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque el sacerdote Alejandro Solalinde, este activista y además promotor de los derechos de los migrantes, hizo acusaciones muy severas en contra de José Luis Chávez Botello, el arzobispo de Oaxaca, al señalarlo como encubridor de este sacerdote, vicario general de la Pastoral Oaxaca, en el caso de violación agravada, le exigió su renuncia. Antes que nada, déjeme presentarle parte de la conferencia y más adelante vemos la reacción que tuvo ante algunos cuestionamientos que le hacen compañeros de medios de comunicación. Vamos a verlo. La seguridad y la superación. Para llegar a la unidad, necesitamos promover, rescatar y fortalecer espacios de interrelación, de encuentro, diálogo, intercambio y convivencia sana. Necesitamos realizar esfuerzos sinceros para comprendernos y perdonarnos. Sin unidad, ninguna familia, comunidad y sociedad tiene futuro. La discordia, la desconfianza, la división y enfrentamientos son veneno para la unidad. El bien común es el conjunto de condiciones que permiten a cada persona, familia y sociedad conseguir más fácilmente su superación y realización. Tiene su cimiento en la misma naturaleza humana, dando prioridad al bien de todo el cuerpo social. El concilio es contundente. El orden social y su progreso deben subordinarse al bien de las personas y no al contrario. Comprensión y perdón, dice el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, en relación a este caso. ¿Es suficiente la comprensión y el perdón ante un caso de abuso sexual, una violación agravada como es este caso? Bueno, maestra Meli, fíjese que los familiares de este joven, cuya identidad lógicamente no podemos dar a la luz pública, acudieron ante el propio arzobispo dos días después de enterarse de la violación, de que fue objeto el muchacho. Y de acuerdo con lo que ha trascendido y obra ya en el expediente penal, el arzobispo le sugirió hacer una cadena de oraciones para sanar heridas. ¿Oraciones, comprensión, perdón, suficiente para resarcir un daño tan grave como el que se ha hecho a través del uso de la fe, a través de la manipulación de creencias y de religiones? Definitivamente no. Estamos ante un delito y los delitos deben ser castigados. El culpable debe purgar una condena porque es culpable. En el caso de los violadores, si el delito está comprobado, deben estar recluidos en una cárcel. No basta, como decía la maestra Rosario, que cuando han descubierto a un sacerdote en actos de pederastía, los cambien a otra parroquia o también los envían a encontrarse con ellos mismos, a retiros espirituales. ¿Desde el momento en que sucede esto, hay una protección hacia estos individuos? Desde luego. Desde luego la Iglesia Católica se está enfrentando a un fenómeno que está creciendo. El Vaticano ha aceptado que son 600 denuncias anuales las que está recibiendo de este tipo y eso estaríamos hablando de un número sumamente pequeño porque no todas las personas acuden a denunciar los hechos. Entonces, el Vaticano lo que ha estado haciendo es encubriendo a los violadores por una conveniencia muy propia. El Vaticano ha tenido que estar pagando indemnizaciones millonarias a las víctimas que han seguido un proceso, que han logrado detener al violador y que la justicia ha interpuesto la reparación del daño mediante el pago de una suma que llega a millones. Y además esto también va provocando una desbandada en la gente que cree que confía en estos hombres que representan a la fe católica. Desde luego. Desde luego hemos visto en los últimos tiempos como otro tipo de iglesias, otro tipo de sectas han estado cooptando a un número bastante importante de personas porque se están sintiendo defraudados por la Iglesia Católica. Este fenómeno sucede en cualquier espacio religioso, llámese como se llame, pero bueno, en estos últimos tiempos está haciendo un boom en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica. Y fíjese, maestra, que hay un sacerdote, rescató un texto de una publicación nacional en la que se menciona que el sacerdote Alberto Atié Gallo dejó precisamente el sacerdocio hace algunos años, luego de comprobar que el cardenal Norberto Carrera, Rivera Carrera, brindaba apoyo y protección a Marcial Macié, este hombre que creó esta organización, los Legionarios de Cristo. Y bueno, este sacerdote Alberto Atié Gallo consideraba que en México había alrededor de mil personas, mil jóvenes, mil menores de edad, afectados directamente por los abusos sexuales cometidos directamente por sacerdotes. Esto pues lógicamente lo lleva a él a una persecución que inicia Norberto Rivera en su contra y bueno, él en este momento funge como testigo en un tribunal internacional en contra del propio arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera. Esto es sumamente grave. Sí, vamos a... a mí me gustaría que lo analizáramos. Escuchamos el discurso del arzobispo. Cuando uno acude a aquellas personas que son católicas, que acuden a la homilía de los domingos o van a otras sesiones de su iglesia, van esperanzadas a encontrar, desde mi perspectiva, pues como paz espiritual, consuelo a su tristeza, a sus sufrimientos, a su pobreza, qué sé yo. Pero el Señor, desde hace varios años, se ha encargado de tomar la tribuna para descalificar y decir una sarta de improperios en contra de la ciudadanía. Él habla desde su moral, por eso decimos que tiene un discurso doblemoralista. Por un lado, el deber, desde la perspectiva de él, es de lo que los católicos hacen bien. Él critica a las mujeres en su vestimenta, en su comportamiento. Critica, obviamente, a la homosexualidad, a las personas de la diversidad sexual. Critica a las otras iglesias, critica a los jóvenes que beben, a todo mundo. Y él, ahora sí que no ve la, como dice, no ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Y vemos y lo conocemos, porque Oaxaca es muy pequeño, es un pueblote, decimos. Y nosotros sabemos que hay sacerdotes que gozan de la pornografía, que tienen su cable visión o estas cosas de cable, de televisión privada. Sabemos que ellos gustan de ese tipo de prácticas que pueden ser muy aceptables si no afecta a otras personas. El tema, bueno, y también sabemos que hay sacerdotes muy conocidos en Oaxaca, de izquierda y demás, que están casados. Digo, eso a mí no me espanta. Pero entonces, ¿cuál es su moral del señor? Por un lado, dice que hay un deber ser de los católicos, y por el otro lado, tienen sacerdotes pedófilos, tienen sacerdotes que tienen doble moral, que tienen esposa e hijos. Eso no me espanta, repito, ni nos espanta. El tema es, ¿con qué vara mires? Y creo que lo menos grave sería que tuvieran esposa e hijos, ¿no? Claro, claro, eso es lo menos grave. Una familia... El tema es que tú violentes a los menos. O sea, el bien más preciado de la sociedad son nuestras niñas y nuestros niños. Y nos están lastimando, nos están lacerando. Pero aún así, si tú hablas, si aquel sacerdote que se atreve, ¿verdad? Como el caso de Manuel Arias, de Apolono Merino, de Ángel Noguera. Persecución. O sea, es un Estado, el Estado laico, persiguiendo a sus miembros. Aquellos que se atreven a pensar diferente o de hacer señalamitos en el caso de estos sacerdotes. Eso es una especie de moderna, santa Inquisición. Así es, inclusive en el Vaticano, en la sede de la antigua Inquisición, o sea, en donde estuvo la Inquisición, ahora está este órgano que es el que recibe las quejas de los sacerdotes pederastas, ¿no? Este, entonces estamos ante un poder clerical que se niega a perder ese poder y que le conviene conservar. Que está luchando por conservar el poder económico porque el poder económico se lo da, se lo dan los feligreses. En tanto ellos mantengan el control de las masas, pues van a poder seguir gozando de todas las canongías que les han acompañado por siglos. Dato importante, entonces la justicia ante la Iglesia mexicana, ¿cuál es la postura? Bueno, la postura de nosotras como sociedad civil en Oaxaca y en el país es que la Iglesia tiene que responder, los crímenes, los delitos que cometen desde la Iglesia tiene que responderlos ante la justicia penal civil, por un lado. Por otro lado, no ser muy categóricas en señalar que el perdón, un Padre Nuestro, un Ave María, una cadena de oración, no quita el dolor y el sufrimiento que le hacen pasar menos. Afortunadamente aquí en Oaxaca, si la gente no se ha atrevido a denunciar a esos sinvergüenzas sacerdotes, afortunadamente el delito de abuso sexual no prescribe, es decir, que si hace un año fueron abusados, hace varios años fueron abusados, pueden denunciar, pueden denunciar y esos sinvergüenzas tienen que estar en la cárcel. Por otro lado, yo quiero señalar que no solamente es la Iglesia, o sea, sí porque son mayoría, la Iglesia Católica, pero también hemos recibido quejas dentro de nuestra asociación de pastores que en nombre de Dios pueden tener relaciones sexuales con menores. Exactamente. Eso por otro lado, incluso fue muy socorrido en los medios, el tema de que si es sexo oral, que si un sacerdote tiene sexo oral pensando, que si se tiene sexo oral pensando en Dios, no es pecado. No es pecado. O sea, ¿cómo mides? ¿Con qué mides? O sea, realmente la Iglesia tiene que ponerse las pilas. Por ahí hubo otro sacerdote que se atrevió a decir que eran los menores de edad los que incitaban a los sacerdotes. Los sacerdotes italianos. Y hay una cosa que me llama la atención del Papa Francisco, bueno, el Papa Francisco como es latino, y es argentino, es latino, como que genera muchas simpatías, pero no hay que olvidar que es sacerdote y que es el representante de un Estado, y él tiene una responsabilidad, independientemente si puede caer bien o lo quieren santificar, lo que sea, él tiene una responsabilidad como Estado. Y él dice, en su libro de Jesuitas, que me llamó mucho la atención, él dice que el 70% de los casos de pedofilia se producen en el entorno familiar o en otros lugares y no necesariamente en la Iglesia. Ese no es el problema. El problema es que se da. Se da. Permítame hacer una pequeña pausa. Maestra, regresamos de inmediato a Espacio Ciudadano, la pederacía clerical. Vaya asunto terrible. ¿Cuál es la mejor forma de aplicar la ley? A través del Código Penal o la Biblia. Vamos a hacer una pausa y regresamos.